y quince en este lunes gobierno de la mañana Z ciento uno después de esta interesantísima entrevista retomamos nuestra ronda de comentarios y es el turno de escuchar a Julieta Tejada de Moca para el Mundo. Muchísimas gracias José Luis. Usted estuvo en Moca este fin de semana. Y Cervante. Así es. En el teatro. Allá. Estuve en el teatro Don Bosco. Don Bosco. Sí, estuve en un acto muy solemne donde se exaltó la la figura de seis mocanos que pasaron a formar parte del templo de la fama de la provincia Espaillat. Eh personas en diferentes áreas de el área de deporte, en el área de patriotismo, filantropía, artes, bueno, pues seis eh distinguidos mocanos que eh pues se les rindió honor ayer a su trayectoria, a sus aportes, y ahí estuvimos. Bueno, pues toca saludar ya a esta hora de la mañana a las diez y dieciséis a don bienvenido Rodríguez Durán, bienvenido Rodríguez León, a doña Isabel, y a todo el equipo que eh pues le acompaña en la producción, en la parte técnica, para hacer posible que este programa, el gobierno de la mañana, salga como cada día, por más de treinta y seis años ya, eh pues porque las personas, José Luis, desde que se levantan, conectan con la Z. Eso es así. Para oír el gobierno de la mañana. Por supuesto, a don Álvaro, eh mi abrazo, don Álvaro, mi cariño de cada mañana para usted, a mis compañeros aquí, en la mesa del debate, como dice nuestro amigo Felipe Romero Sánchez, y al país, que es la materia gripe prima, materia prima de de este programa. Miren, señores, eh, el problema del subregistro de le de le de la de los actos civiles, de los actas de nacimiento, por ejemplo, es un problema que sigue latente, sigue latente. La la Junta Central Electoral, junto con otras instituciones, hace ya un par de meses que anunció un programa para tratar de resolver esa situación que hay en el registro civil del país, que afecta, eh, a un número que ronda a los doscientos mil niños menores, eh, de cinco años. Y, eh, esta situación se vio, pues, se agravó, eh, durante la pandemia por, eh, las razones que ya todos sabemos, eh, la pandemia, pues, vino a cambiarlo todo, eh, hubo prácticamente el país estuvo cerrado por muchos meses, y toda esa situación, pues, generó retrasos en en todos los órdenes de la vida nacional. Y, solamente, en ese año, en unos veintinueve mil niños que nacieron, pues, no pudieron, eh, tener, obtener su, su acta de nacimiento. Pero, ese problema que existe, eh, que tiene un niño que al día de hoy no ha podido ser, pues, declarado ante una oficialía civil, se debe en gran parte, a un problema de falta de documentación de la madre, y muchas veces de la abuela. Es decir, nosotros al día de hoy tenemos un problema serio con el tema de esos, de esa, de ese subregistro que existe en el país. Porque no se trata ni siquiera de, eh, la situación del niño en particular, sino que eso, eh, tiene detrás un problema mayor, porque es que es muy probable que la madre no tenga acta de nacimiento, pero también que la abuela no tenga acta de nacimiento, no tenga documentos. Entonces, estamos hablando de que aunque usted no lo crea, al día de hoy, en pleno siglo veintiuno, nosotros tenemos hasta tres generaciones de dominicanos que no tienen, que no tienen, no están registrados, que no tienen un acta de nacimiento. Esa situación, si no se resuelve, no hay manera de que entonces podamos cambiar los números que, que en este momento, pues, indican esa cantidad de niños menores que están, que no han podido ser, eh, declarados por ante, eh, la oficialía civil correspondiente. Y esa situación no se va a resolver a menos que, eh, el, desde el estado se acompañe a, a, a esa familia, a esa madre, en el proceso de resolver ese problema. ¿Por qué? Porque también de acuerdo a las informaciones y a los datos que, que trascienden sobre esta problemática, la mayoría de esas personas, son personas que viven en zonas muy vulnerables, en zonas, eh, muy deprimidas, social y económicamente hablando. Entonces, es muy difícil que esa, esa madre o esa abuela que tiene ya una hija y un nieto, o esa madre que tiene un niño, por mutus propios salga a resolver un problema que de acuerdo incluso a las propias leyes que existen, se la ponen difícil, porque realmente hay unos requisitos muy rigurosos para usted hacer una declaración tardía. Que no es lo mismo cuando usted va a declarar un niño en el tiempo que establece la ley, a cuando usted va a hacer una declaración tardía de una persona que tiene diez, quince, veinte, treinta, cuarenta años que tiene, está vivo, pero que civilmente es un muerto. Entonces, ese es un proceso largo, un proceso un poco complejo que estas personas no van, no van a resolver por sí mismas. No tienen las facilidades, no tienen quizás todo, todo la conciencia de lo que eso significa porque total, han vivido su vida entera así, tienen hijos y hasta nietos y tienen la misma situación y han sobrevivido. Entonces, no hay tampoco un nivel de conciencia de lo que significa, de la importancia que tiene para un ser humano contar con su acta de nacimiento. Y si a eso también se le suma la falta de recursos económicos, la lejanía de donde se encuentran, de las comunidades muy apartadas de donde son, para salir hacia donde están las oficinas que tienen que ver con todo este procedimiento que hay que dar, que hay que echar a andar, pues definitivamente que es muy difícil si las autoridades no asumen esa 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 problemática, si no asumen la la posibilidad de resolverle a cada una de esas personas, es muy difícil que nosotros podamos salir, podemos cambiar, podamos cambiar esa realidad que existe y que es es muy notoria. Miren, yo estuve leyendo sobre la fundación Luces en el Camino. Esto, esta fundación desarrolla un proyecto educativo para los niños de Gualey. Lo hace, por supuesto, en situaciones muy precarias, en áreas que no son del todo las adecuadas, físicamente hablando, para que los niños puedan estudiar, pero lo ven como la única opción, ¿por qué? Porque todos los niños que participan de ese proyecto, donde a esos niños se les enseña lo que les deberían estar enseñando en las escuelas, ¿por qué? Porque no tienen acta de nacimiento. Cuando usted lee este interesante proyecto, muy loable, un proyecto muy humano, un proyecto lleno de solidaridad, porque usted dice, oh, qué bien, estos niños que no van a las escuelas, pues, reciben por lo menos el pan de la enseñanza en un área ahí que han adaptado para que puedan sentarse con unos profesores, personas que que tienen vocación de enseñar, de servir, pero cuando usted sigue leyendo, se da cuenta que lo que sucede es que esos niños no van a las escuelas, y no van a las escuelas porque no tienen documentación, no tienen acta de nacimiento, y entonces no pueden formalizar su ingreso al sistema educativo nacional. Y entonces, pues, estas personas que están llevando a cabo este proyecto, consciente además de lo que significa tener niños en las calles, pululando por los callejones de estos sectores, decidieron entonces ellos darle clases, y entonces, pues, han improvisado una escuelita y allí le dan clase a esos niños, pero el problema que subyace es que esos niños no tienen identificación, no tienen acta de nacimiento, no están registrados. Entonces, es una situación complicada, las autoridades hace un par de meses anunciaron que iban a echar a andar un programa en ese sentido para poder resolver esa situación de todos esos niños, doscientos mil, estamos hablando de acuerdo a las informaciones que hemos leído, y nos gustaría saber en qué va, en qué va, porque también lo que sucede es que a veces uno escucha muchos anuncios, anuncia que se van a hacer cosas, que se van a resolver, se van a tomar como el toro por los cuerdos, en algunas problemáticas que tenemos como país, pero entonces luego no sabemos a ciencia cierta si el proyecto, si el programa se está llevando a cabo, ya cuántos niños al día de hoy han podido ser registrados, cuántas madres de esos niños han podido resolver su problema, porque como decía, en la mayoría de los casos no es solamente el problema del niño, es el problema de la madre, o es el problema de la abuela, entonces ahí hay mucha, mucha, mucha tela por donde cortar, ahí hay que real y efectivamente trabajar seriamente con ese tema, irse a todos los rincones del país, estamos hablando que la mayoría de esos casos están registrados en zonas muy apartadas, con personas con muy escasos recursos, con un nivel muy bajo de educación, entonces el Estado representado en este caso por la Junta Central Electoral y las otras instituciones que en su momento vimos que participaron en este proyecto, bueno pues tienen que ir y asumir todo lo que significa, como decía, los costos, los procesos, el acompañamiento con esas personas, si hay que, si hay que redactar aquellas actas, buscar los testigos, para poder cumplir lo que establece la ley, hay que hacerlo, pero la verdad es que nosotros no podemos seguir teniendo niños cada día más, porque todos los días nacen niños en nuestras, en nuestros hospitales y que estos niños no puedan contar con un registro civil y que eso, y que eso le impida estar formalmente en el sistema educativo. ¡Llévatelo, Cundo! ¡Gracias!